Génesis, el comienzo. Viacemos en el tiempo y la memoria. ¿Alguien puede imaginarse cómo era el mundo cuando nacieron nuestros padres? ¿Cómo habrá sido cuando nacieron nuestras madres, abuelos? El mundo ya se hacía muy parecido al que conocemos. Yendo más lejos, hace mucho, mucho tiempo, hubo una vez donde solo un ser habitaba el cielo. Tenía alas que desplegaban volando por los aires. Con su cola planeaba, mirando el mar desde lo alto. Y tres cuantos básicos adornaban su cabellera. Era el ser creador. En el contexto de compartir, dio forma al río de criaturas. Unión. . Para disfrutar del tiempo de árboles y recitaciones, hizo surgir al pájaro jacindero. Me picó el árbol donde quitarse a las fuentes a los árboles. Con alas color marrón y copete rojo por su gran pasión, el pecho blanco no le guarda su espíritu y fortaleza. Él dormía nida y cría sus pichones. Fuerte y de gran temblamento, ardiente como el sol, el ser creador dio forma al reón del fuego. ¡Suscríbete al canal! Quien caminó largos días por el desierto buscando sombra para descansar. De la profundidad de la tierra nació la serpiente. Durante las calurosas tardes del desierto, la melodía de sus azabeles parecía encantar a las criaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quienes agobiados por las difíciles temperaturas, se despertaban al escucharla cerca. ¡Gracias! Y por la noche, bajo la luna plateada, era la loba de metal, la encargada de traer el descanso. Cuando se enfurecía, sabía ausentar a las judías y con auxilio reunir a su manada. Génesis, el comienzo, descubrí las fuerzas que te habitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!